¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo a su amigo Andrés del taller servicio de reparo. Vamos con la segunda parte de la reparación de esta pointer. Ya arrancó, estaba en gasolina la camioneta, pero nos arrojan códigos, nos arroja códigos la computadora respecto al sensor de temperatura de anticongelante que está aquí abajo y el otro que tenemos aquí arriba. Vamos a checar esas líneas hasta la computadora. También nos marca una falla en el sensor TPS. El sensor TPS lo encontramos aquí abajo y es este. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo con el multímetro. Vamos a hacerle una prueba de potenciómetro. ¿Sale? Bueno, vamos a conectarle el multímetro aquí para saber qué es lo que está pasando con la pista de este TPS. Y continuamos. ¿Qué tal amigos? Para poder medir los voltajes de este arnés del TPS, vamos a desconectarlo con el switch cerrado. ¿Ok? Bueno, ahí está cerrado, desconecté y estoy interceptando la señal de la primera cavidad de este sensor. ¿Ok? Perdón, de este arnés. Disculpenme, luego digo cosas que no son. Miren, aquí hacemos un examen visual y le pusieron silicón. Bueno, vamos a tener que abrir también aquí este protector corrugado de cables para saber cómo está aquí el cableado. Pero bueno, vamos a abrir el switch para poder medir la señal. Perdón, para medir el voltaje de la señal. Debe de haber 5 volts, tierra y el retorno, ¿sale? Vamos a hacerlo. Ok amigos, ahí ya tenemos el switch abierto. Este cable es el primero, se conecta así, ¿ok? Vamos a tener que checar el voltaje de 5 volts. Permítanme. ¿Qué tal amigos? Ya saqué aquí el conector como les había comentado. Vamos a checarle los positivos. Vamos, el cable café, este cable café con azul, este cable café con azul, ajá, debe de tener tierra, ajá, debe de tener tierra. Y este cable negro con azul debe de tener 5 volts. Y este cable que es verde con azul debe de tener el retorno de señal. Este retorno de señal va hasta la computadora, ajá, y es la señal en el pin 40 del TPS. Es la señal de regreso. El azul negro es el que les digo que trae 5 volts, ¿ok? Muy bien, es el café con azul, tierra. Negro con azul, 5 volts. Y negro con verde, perdón, perdón, perdón. Verde con azul. Perdón, verde con azul. La señal de retorno a la computadora para saber qué es lo que está haciendo el TPS, ¿ok? Bueno, vamos a revisarlas. Aquí ya pongo mi... Mi punta de prueba. Aquí vamos a poner continuidad porque esa es tierra. Ahí me marca que tiene una excelente continuidad. ¿Ok? Está muy buena la tierra. Vamos a checar los 5 volts. Seleccionamos en la escala de 20 volts nuestro multímetro y vamos a abrir el switch. Listo, ya tenemos el switch abierto. Vamos a interceptar el cable que es azul con negro. Y nos arroja un valor de 5.07 volts que es correcto. Ahora, vamos a revisar el cable verde con azul. Aquí está. Tiene un voltaje de 1.73. Eso es lo que quiero revisar, si es correcta esa lectura, ¿ok? Ahora, vamos a revisarlo conectado y hacerle una prueba de potenciómetro, ¿sale? Continuamos. Listo, ya intercepté la señal del cable verde con azul, ¿ok? Y tenemos una señal de 0.77, 0.78. Si yo empiezo a acelerar, si yo empiezo a acelerar o empiezo a simular que acelero, la pista del potenciómetro empieza a incrementar el voltaje. Perfecto, ahí está totalmente abierto, miren. Ahí la tengo totalmente abierta. Y si la suelto, tengo que revisar que el voltaje vaya cayendo bien, que no se brinque, ¿ok? Bueno, ustedes lo van a hacer con más calma ahí en su casa o en el taller, ¿verdad? Está un poquito elevado. Yo más o menos le tomaría unos 65 milivolts, pero bueno, así lo vamos a dejar. La pista del potenciómetro aparentemente está buena. ¿Por qué aparentemente? Porque estoy dudando en el valor del cable desconectado azul-verde. Debe de estar limpia esta señal y me arroja una señal de 1.70. 1.73. Ajá, ¿se acuerdan? Entonces, tengo que verificar que este cable no choque con otro cable de la computadora, ¿ok? Bueno, voy a desconectar la batería y voy a checar esta señal de cable verde. Azul con verde. Ya sé que repito mucho, ¿verdad? Pero fíjense que así nos aprendemos más las cosas. Un estudio dice que si repetimos 7 veces, 7 veces, 5, 7 veces las cosas, no las aprendemos más. Ajá, bueno. Cable verde con azul, lo voy a revisar. Voy a revisar continuidad de aquí hasta la computadora y después voy a comparar con todos los demás. Cables del arnés de la computadora, ¿sale? Si hay alguna anomalía, voy a cortar este cable verde, azul con verde, desde la computadora para poder pasarlo directo aquí. Ajá, a este, a unirlo por este lado. Si no tengo la lectura de 1.73 es que por ahí tenemos un problema en el cableado, ¿sale? Bueno, vamos a hacerlo. Hay que desconectar la batería antes de cualquier movimiento con la computadora, ¿sale? Y este solecito que no me deja grabar. Bueno, desconectamos la batería y desconectamos el arnés de la computadora y empezamos a comparar los cables con todos, ¿va? Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos? Vamos a ubicar la computadora del pointer. Yo al abrir la guanterita se cayó. Eh, bueno. Bueno, en este lado nos asomamos y podemos ver la computadora aquí, miren, es esta. Ajá. Yo quité ya el peine. Yo me apoyé con un desarmador para poder empujar esta pestañita de la computadora, miren, así. ¿Ya vieron? Y ya sale. Y aquí adentro vienen los números. Este es el 1. Nosotros buscamos el 9, ¿sale? Vamos a checar el 9. Continuidad. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a checar continuidad. Y luego vamos a comparar con todos para ver si no tenemos algún problema. ¿Sí? Bueno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya tengo el peine aquí. Tengo ubicado el número, el pin número 40. Este es el 1. Sube hasta el 22. 22, 24 y le contamos hasta el 40. Y tiene... No tiene problemas. ¿Ok? Ya los verifiqué con todos. Ya verifiqué con todos. Todo el peine. Y ninguno. Con ningún otro cable choca. Y tampoco a tierra. Ajá. También tenemos que checar a tierra. En algún tornillito que tengamos. A tierra. Y no. Está correcto. ¿Sale? Bueno. Ahora vamos a checar el otro pin. El otro pin. El otro pin que tenemos es el número 9. ¿Ok? Vamos a checarle aquí con el 9. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sale? Aquí tenemos el 9. No ha pitado porque no le he cambiado allá arriba la aguja. Vamos a hacerlo. Listo. Aquí cambiamos al cable azul negro. ¿Sale? Y acá adentro pues tenemos también buena, buena, buen cable. No, no tiene ninguna, ningún problema, ninguna anomalía. ¿Sale? Lo que voy a hacer ahora es empezar a checar con todos los demás pines. Ajá. Y a tierra. ¿Sale? Continuamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya comparamos las, todos los pines con todos. Y en ninguno se cruza, se cruza algún cable, ¿ok? En ninguno. Este pues sí está trabajando bien. Pero en ninguno, en ninguno, en ninguno se cruza nada. Ni a tierra, ¿ok? Entonces, este valor, este, estas líneas están buenas, ¿ok? Ahora vamos a checar el sensor de temperatura de anticongelante que nos dice que es un, es el pin 38 de la computadora. Bueno, aquí me olvidé comentarles que los pines de blanco para ubicarlos mejor es el 40 y el 9. Y ahora vamos a buscar el pin número 38 que se refiere al cable del sensor de temperatura de anticongelante, ¿ok? Si este es el 40, vamos a retroceder 2, 39 y 38. Aquí, ¿sale? Nada más vamos a interceptar allá el cable del sensor de temperatura y continuamos, hermanitos. ¿Qué tal hermanitos? El sensor de temperatura de anticongelante es el que tenemos aquí abajo, ¿ok? Este. Y efectivamente es un cable café verde, pero aquí como ya se los cambiaron, vamos a empezar a checar pin uno por uno, ¿sale? Aquí también debemos asegurarnos que el cable tenga 5 volts, pero ya desconectamos la batería. Entonces, ahorita que hagamos la prueba de continuidad, ya conectamos la batería y checamos los voltajes. Continuamos. Ok, amigos, vamos a checar aquí el cable. ¿Vale? Son dos pines atrás del 40 que marcamos aquí. 39, 38. Aquí está. Pin 38. Y está correcto, no tenemos ningún problema. Continuamos. Ok, amigos. Las líneas están correctas, no tenemos ningún problema. Ya nada más vamos a checar el voltaje que olvidé. Olvidé revisarlo antes de desconectar la batería y antes de desconectar la computadora. Pero para eso no hay ningún problema. Sigo diagnosticando la camioneta, me estoy dedicando este día completamente a ella. Y vamos a revisar las señales que vienen. Ya con el escáner, ya con esta revisión que acabamos de hacer, vamos a ver qué onda con ese sensor de temperatura y el TPS. A lo mejor esos códigos se generaron porque abrieron el switch y desconectaron TPS. Y la computadora pues obviamente detectó que el TPS estaba desconectado y el sensor de temperatura también lo manipularon, el conector lo manipularon o lo desconectaron con el switch abierto. Y eso fue lo que registró la computadora. Quiero pensar, ¿sale? Bueno, vamos a volver a poner todo en su lugar. Echamos a andar el carro con el escáner conectado y vamos a observar los valores de los sensores del TPS y de temperatura de anticongelante. Y también quiero ver cómo está el sensor de temperatura de aire y qué incorpora también el sensor MAP. Ese sensor que viene doble lo encontramos en el pleno de admisión, ¿sale? Vamos a desatornillarlo para ver si no está tan carbonizado ese sensor, ¿sale? Continuamos. Ok amigos, ya conectamos la computadora, conectamos el borne positivo de la batería. Ahora abrimos switch y estamos checando los valores del sensor de temperatura y efectivamente sí tenemos 5 volts, ¿ok? Bueno, ahora el sensor que quiero checar es este. Hay que quitarlo con dos tornillitos tipo torx. Lo quitamos y revisamos a ver cómo se ve, qué tan carbonizado está, ¿sale? Bueno, continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya lo quitamos, sí estaba un poco carbonizado. Ajá. Ya lo limpie. Ya le dimos un trapazo. Este sensor incorpora dos señales, el del MAP y esta cabeza de cerillo que se ve aquí adentro es de la de sensor de temperatura de aire. Ok. Bueno. Nos vamos a colocarlo de nuevo. Ponemos los tornillos. Y vamos a echarlo a jalar. Conectamos de nuevo este arnés del sensor de temperatura de anticongelante. Y pues vamos a checarle datos en vivo con el escáner. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Ya vamos a echar a arrancar la pointer. Pero antes quiero borrarle estos códigos de falla. El 518, 522, 525 y 282, ¿sale? Vamos a borrarlos. Vamos a ver si los vuelve a generar de nuevo. Y vamos a ver cómo se porta el motor tan bien. Ya checamos la presión de gasolina. Está buena. Son 36 libras. Checamos la compresión. Tiene 90. Tiene 94. Tiene 140. Y miren, aquí tengo la... En el primero tiene 94. En el segundo 110. En el tercero 140. Y en el cuarto 140. ¿Sale? Está bien. Pero el motor tiembla. Entonces vamos a ver. También esta señal del sensor de oxígeno. También la tenemos que revisar. Que le llegue sus precalentadores. Que estén funcionando las señales del precalentador. Que son positivo y negativo al cable blanco. Y que la señal de retorno también esté oscilando de rico a pobre. De rico a pobre, ¿sale? Bueno, continuamos. ¿Qué tal amigos? Seguimos con el diagnóstico de la pointer. Este pointer ya está un poquito más parejo el motor. Ya emparejó mucho. De como estaba de tembeleque ya mejoró demasiado. Estuve revisando el tiempo. Este pointer tiene este spout. Tiene esta muelita. Hay que quitársela para ponerlo a tiempo. Aquí tengo la pistola, miren. Vamos a esperar a que se apague el ventilador. Listo. Miren, esa ventanita. Aquí donde está apuntando el... La pistola. Lleva unas marcas. Ahí tiene el número 10. Este carro va... A 8 grados. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle la pistola, sacarle el spout. Sacarle el spout y dejarlo a 8 grados. Tenemos que aflojar el tornillo del distribuidor con una llave 13. Lo aflojamos y le damos al contrario del sentido de las manecillas del reloj para ajustar el tiempo. Ahí ya está exactamente a 8 grados. Nada más que no se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Bueno, lo dejamos a 8 grados manipulando el distribuidor hacia el contrario de las manecillas. Y miren, el motor ya está parejito, ¿ya vieron? Bueno, aprieto el tornillo del distribuidor y volvemos a conectar el spout y vemos los resultados. Continuamos. Ok, amigos. Ya mejoró mucho. Ya a la hora de acelerar el carro ya no está burro. Ya está en condiciones de salir bravo. Bueno, nos quedamos en el sensor de temperatura de anticongelante. Yo decidí cambiárselo porque la falla es intermitente. Los dos cables que lleva este sensor de temperatura de anticongelante es café azul y café verde. El café verde es el que va hasta la señal número 38 de la computadora. Está correcto. El café azul es el que provee la computadora de tierra a todos sus sensores. Por ejemplo, a este sensor MAP y al sensor IAT, el sensor de temperatura del aire. Bueno, es una falla intermitente el código número 00522 que es propio de la marca Volkswagen. Bueno, vamos a revisar con el escáner qué códigos se han generado. ¿Sale? Vamos a revisar. El sensor de oxígeno está trabajando excelente. Ahí no tengo ningún problema. Vamos a revisarlo ahorita. Ok, vamos a revisar la señal del sensor de oxígeno. Los precalentadores que son las líneas blancas están trabajando bien. Tiene su señal negativa, tiene su señal positiva, tiene la señal de computadora y la señal que está oscilando del sensor de oxígeno. Ok, aquí estoy grabando la señal que intercepté del sensor de oxígeno. Está pasando de rico a pobre. Está trabajando muy bien este sensor de oxígeno. Ok, ¿cómo lo intercepté? De este lado todos los pointers llevan dos cables blancos, un cable gris y un cable negro. Ok, interceptamos el cable negro que es el de la señal que va hasta la computadora. ¿Sale? Está bien, está trabajando bien. Vamos a checar el precalentador que es el cable blanco de hasta arriba. Cambiamos la polaridad. En el primero estamos viendo que tiene 13.6. Ok, este es negativo. Este es negativo, por eso nos muestra aquí que la polaridad está incorrecta. ¿Sale? Bueno, vámonos con el siguiente cable blanco que debe de ser positivo. Cambiamos la polaridad aquí. Y efectivamente sí está trabajando el precalentador. Y vamos a checar el negativo. Vamos a checar el negativo de la computadora. Y efectivamente sí está trabajando con negativo. ¿Sale? Bueno. Y aquí ya nada más ponemos el cable negro interceptado. Y sí nos está oscilando este sensor. O sea, está trabajando bien. Ok. A pesar de que teníamos el código de falla del sensor de exígeno. Ok. Bueno. Aquí una cosa muy particular. Es que el carro está aventando mucho humo por la parte de arriba. Humo azul. Hasta huele a aceite. Entonces este motor. Pues ya tiene problemas. Ya tiene problemas. Está un poco cansado. Se ve que le repararon la cabeza. Pero. Pues no fue suficiente. ¿Verdad? Es mi punto de vista. Bueno. A lo que sigue. Vamos a ver los códigos de falla. Respecto al sensor de temperatura de anticongelante. Que fue el 00522. Y a checar los datos en vivo. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos aquí. A bordo del carro. Estamos conectando el. El escáner. Y efectivamente ya no nos da ninguna señal. Antes teníamos una. Una falla intermitente del. El sensor de temperatura de anticongelante. Y ya no. Lo cambiamos. Tenía yo uno ahí en buenas condiciones. Se lo puse. Y. Se le quitó el problema. No tenemos ningún código. Respecto al sensor de oxígeno. Ni sensor de temperatura de anticongelante. Ya no. Ok. Vamos a revisar. Los datos en vivo. Ok. Perfecto. Ahí tenemos el primer bloque. Temperatura 102 grados centígrados. Prende el ventilador. Se me fría el carro. Y es todo. Podemos pasar al siguiente bloque. Las revoluciones. El tiempo de apertura en milisegundos del. De la gasolina. Ya bajó. Estaba como en. 7.5. Ahorita tenemos 3.32. Ya está mejor. Tenía como 5 y cacho. De hecho tengo una captura de pantalla de este valor tan alto. Ajá. Pero el coche se sigue moviendo. Muy feo. Temperatura 72 grados centígrados. Aquí está. Perdón. Habíamos. Cachado otra temperatura que no era. El tiempo de apertura de los milisegundos. Es de lo que les estaba hablando ahorita. Perdón. Una disculpa. 3.32. Antes tenía 5.80. Tensión de la batería. Bueno. Lo que más me interesa es saber la temperatura del motor. Y la apertura de los inyectores en milisegundos. Ajá. Ahí entró de nuevo el ventilador. Y bueno. Vamos a checar la compresión de cilindros. Ahora con el motor a su temperatura normal. La habíamos revisado. A su temperatura fría. Porque no arrancaba el carro. Y por eso habíamos hecho una. Una. Una medición así en frío. Ahora vamos a. Vamos a hacérsela en. A su temperatura normal. ¿Sale? Ok. Continuamos. ¿Qué tal hermanitos? Estoy checando la compresión a temperatura normal. De trabajo. Del motor. Del pointer. Y pues todos me marcan. 154. A 156. Todos. Parejos. Cosa que se me hace rara. Porque puede estar compartiendo la compresión un cilindro con otro. Hay que hacerle una prueba de fuga de cilindros a este motor. Para ver qué es lo que está pasando. ¿Sale? Pues hacerle la prueba de fuga de cilindros. Hay que subir al punto muerto superior el pistón número 1. Meterle aire a 15 libras. Y checar que no se salga en. Pues en otro. Por otro pistón. ¿Sale? Bueno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos haciendo la revisión de la fuga de la hermeticidad. De la hermeticidad de los cilindros. En cada uno de los agujeros de la bujía. Ok. Subimos a punto muerto superior el pistón número 1. Aquí está. Punto muerto superior. Vamos a inyectarle aire a 15 libras. La compresora tiene manómetro. Ok. Le vamos a conectar aquí el aire de 15 libras. Ya está a punto muerto superior. El pistón ya está hasta arriba. Ok. Y checamos. Vamos a verificarlo. Ok. Ya tiene 15 libras. Y aquí veo que sale humo. Le tapo. Y se genera presión. Escuchen. Ok. Ok. Vamos a hacer la segunda prueba en el pistón número 3. Es 1, 3, 4 y 2. Ok. Vamos a ir dándole vuelta a la llanta de este lado. Donde puse un gato. Le puse un gato. Para levantar el carro. Y ir dándole vuelta a la llanta. Para que los pistones vayan subiendo. En el orden. Es 1, 3, 4, 2. Va. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Perdón. No he cambiado la manguera para checar la hermeticidad en otro cilindro. Voy a meter otra vez aire aquí al pistón número 1. Permítanme. Listo hermanitos. Ya le metimos aire. Y vamos a tapar aquí arriba. Tapamos aquí arriba donde les digo que sale aire. Si yo le tapo se comprime. Sale. Ahí está. Miren. Empieza a salir el aire por la bayoneta. Ejerce presión. ¿Ya vieron? Ejerce presión aquí. Y sale el aire. Bueno. Aquí. El primer. La primera falla es esa. Que los anillos ya no retienen la compresión. Los anillos ya tienen desgaste. Entonces todo el aire que entra. Sale por abajo. Se va para abajo. Sale para el monobloc. Del monobloc. Llega al cárter. Y empieza a empujar la bayoneta para arriba. Ok. Ahí está. Escapa al aire. Miren. Escuchen aquí. Bien. Bueno. Ahora. Ya que tenemos ahí la. La manguera. Vamos a revisar aquí. Aceleramos o abrimos la garganta. Y tenemos que escuchar. Si sale aire de este lado. Si no sale aire de este lado. Está bien. Las válvulas están herméticas. Ahora vamos al escape. Ok. Aquí estamos atrás en el escape. Ahora con mucho cuidado vamos a pegar el oído aquí. O con la ayuda de una manguera vamos a escuchar. Ajá. Si sale aire por acá. Estas son las válvulas de escape. Si las válvulas de escape no. No se le escucha nada. Aquí en el escape no se le escucha nada. Es porque válvula de admisión. Allá adelante en la garganta no sale. Está hermética. Y aquí. Válvula de escape. No sale nada. Está hermética. Sale. Entonces se escapa al aire por los anillos. Vamos a escuchar aquí. No se sale nada. Ok. Vámonos para allá adelante. Amigos. Seguimos con el procedimiento para checar la hermeticidad de los cilindros. Y el 3 también está mal. Miren. Tapo. Meto 15 libras al pistón número 3 en punto muerto superior. Voy a destapar. Y se escucha. Sí debe de haber una fuga. Sí debe de existir una fuga pero no tan grande así como esta. Es muy grande la fuga. Bueno. Sigo haciendo el chequeo y les informo a ver cuál es el cilindro más dañado. Dios los bendiga. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Bueno. Ya como conclusión de este video. El único cilindro que está mejor selladito. Mejor sellado y que no tiene tantos problemas. Es el número 2. Este. Perdón. Es el número 2. No tiene tanta fuga. No. Pero sí. Ya hay un desgaste abajo en los anillos que provoca este tipo de falla inestable del motor. No tenemos ningún código de falla. El sensor MAP está trabajando dentro del rango de voltaje. Es un poquito alto. Y también considero que el voltaje que arroja que es 1.30, 1.40 volts. Es a la mitad de trabajo. Cuando está el motor apagado trabaja con 3.5 volts. Entonces 1.4 es porque el motor no está generando el vacío suficiente por esa fuga que tiene de los cilindros. Es por eso que está todo fallento. Mejoró mucho con la puesta a punto del distribuidor a 8 grados. Mejoró mucho porque estaba burro. Le aceleraba uno y... Y ahora le acelera uno y... Y lo temblorino, obvio, se le quita. Entonces, conclusión. Se revisó sensor de oxígeno, está oscilando bien. Rico, pobre. Se checó TPS. La pista está trabajando bien. El sensor de temperatura de anticongelante ya está trabajando bien. Le coloqué otro que tenía yo funcionando muy bien. Y ya trabaja bien. Se checaron las líneas del TPS y del sensor de temperatura de anticongelante. Hasta la computadora ya está trabajando bien. Ya no tenemos ningún código de falla en el carro. Pero tiene esa temblorina. Entonces, es por eso que tiene esa falla. Debido a la fuga de cilindros que tiene hacia el cárter. Y el pistón más dañado es el número 1 y el 3. Son los más dañados. El 4 y el 2 todavía están decentes. Entonces, aquí sí se considera realizar una... No anillada, sino ya una reparación de motor. Bueno, pues eso fue todo de mi parte. Cualquier duda o comentario estoy para servirles. Se le dedicó todo el día a esta camioneta el tiempo. El tiempo necesario para poder sacar la falla. No arrancaba, ya arrancó. Estaba dispareja. Ya sacamos el motivo por el cual está disparejo. El motor. Checamos los sensores y los códigos de falla. Ya no trae ninguno. Ninguno trae. Entonces, ya para terminar. Hay fuga de cilindros. Hay fuga de compresión abajo en el cárter. Entonces, pues hay que considerarlo. Porque por eso es que está inestable el carro. ¿Sale? Bueno. Dios los bendiga. Y les probé de lo mejor, hermanitos. Cuídense mucho y hasta luego.